Imagina algo tan simple, como que bajas a un estacionamiento a dejar tu auto Y cuando quieres salir, no encuentras forma Los pasillos, rampas y escaleras que recordabas que ahí estaban, ya no están ¿De qué estoy hablando? Sí, de otro caso de TikTok Me lo acaban de pasar, así que esperemos que esté interesante La cuenta se llama 55783B Y solo tiene un par de hashtags Dice, hola, ayuda, hace 3 horas bajé el estacionamiento a buscar cosas y no puedo salir Todas las puertas llevan una pared y los ascensores no andan Tampoco encuentro rampas, recorrí todo el lugar y no hay nadie Y el lugar está completamente en silencio Me fijé en todos los autos, pero no hay nadie Traté de llamar a mis papás, pero me manda el buzón de voz Siempre vengo acá, entonces sé la salida, pero ahora desapareció No entiendo por qué y tengo hambre y miedo y no sé qué está pasando De fondo tenemos una música random Ahí vemos una persona filmando Un garage, un galpón, un estacionamiento En el que, a primera vista, por lo que vemos ahí, no se ve ni una salida Y acá los típicos de, anulo cualquier maldición, de cualquiera que vea este video Pob, el video llega a la generación Z ¿Qué es Pob? Lo veo en muchos lados y no, todavía no me interese con eso Esta cuenta se va a hacer re famosa, acuérdense de mi comentario Y voy a hacer porque esto recién empieza Reiniciate y entra en otro server ¿Subir un TikTok? Sí, llamada a chicas superpoderosas no ¿Por qué hay muchos comentarios de chicas superpoderosas? El destino está diciendo que robes los autos, aprovecha ¿Se imaginan que nos pasa eso a nosotros y luego la gente se burla creyendo que es mentira? Más le vale que, si querés ver casos de TikTok similares Donde reaccionamos, nos reímos un poco de las incoherencias y todo eso Allá arriba está la reproducción de los casos más asombrosos de TikTok Que nada, cualquier caso se hace viral Así que si haces un caso, de última si querés contactame y lo charlamos Pero que tenga una buena historia El siguiente video dice Hace 17 horas que estoy encerrada en este estacionamiento Parece que pasó el tiempo Todas las salidas que había desaparecieron No comí nada porque en mi auto no hay comida Y los únicos autos abiertos tampoco Grité un montón de veces pero no vino nadie Bueno, mostré un video gritando Yo conozco este lugar y no puede ser que no esté la salida de la nada Obviamente que trate de llamar a los uniformados Pero me aparece como que no existe el número Encontré ese agujero en la pared Por ahí es buena idea meterme A ver si encuentro una salida Solo espero que mis papás me estén buscando Bueno, por lo menos hay un agujero en la pared Hay algo, hay unas cosas que esperar para la siguiente historia, ¿no? Vamos a ver qué onda Y esta decía Quiero salir porque me estoy volviendo loca Nuevamente un tema viral Con copyright de fondo ¿Eso de dónde es? Supongo que debe ser por ahí Uy, qué miedo Yo llego a estar ahí Y me dan 300 ataques de ansiedad Ustedes... A ver, flasheen Que baja, ¿no? A Pancho y de repente quiere volver Y... Opa No era para allá Era para allá No Pared también ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Flasheen Obviamente la opción número 1 Por supuesto Antes de pedir ayuda Buscar lo que sea Romper otro botón para ver qué tiene adentro Lo que sea No Hacer TikToks por supuesto Espero que nunca me pase Porque nunca tengo saldo Ya nadie tiene saldo Con la cuarentena de Wifi Ya se acabó De hecho Vieron que lo de saldo Ahora están las promociones De que te duplican por 7 Te sextuplican No Te siete du... Te lo multiplican por 7 Están redes esperados Con que ha rezado de plata Puede que estés en otra realidad Y estés atrapada Y en realidad Todos los TikToks son lo mismo Todos La misma historia Está bien la historia Está buena Siempre cuando le metan historia, ¿no? Vamos a ver qué pasa Esto es hace 3 días Vamos a ver ¡Eh! El primer video Sin la tipica ¿Cómo sigue fondo? Alguien va a hablar O algo, no sé ¿Hay un par de cosas? Bueno, no pasó un joraca Pero es un avance, ¿no? Dice Actualización Hace unos minutos Se apagaron todas las luces Y algo Me abrió la puerta del auto Voy a tratar de buscar algo Para defenderme La verdad prefiero que esto sea una historia inventada Ya que es interesante Pero porque no quiero que esté Esta persona en peligro Estos videos me ponen muy nerviosa Porque no sé si es real o no En caso de que lo sea Pasar a la dirección del estacionamiento Y alguien Que iba cerca Claro, ¿no? O sea, nunca dijo dónde está Ni cómo se llama Ni mostró la cara Nada Yo sabes como Aprovecho y me hago viral ahí Llorando En un rincón De que desaparecieron las puertas Y no tengo dónde Chicos, a ver Ahora seguimos con este caso Pero ahora Posta Vos Huachín Huachina Atentamente Vamos a hacer una cosa Detené el video Ahora, cuando termino de hablar, ¿no? Pero mientras andá en los comentarios Y ponete a escribir, ¿sí? Vamos a armar un caso de TikTok Nos ponemos todos juntos Confabuladamente Y armamos una gruesa historia Cualquier caso Nabo Se hace viola en TikTok Pero nosotros podemos hacer Mucho más que estas cosas Pero tenemos que pensar Una buena idea Y desarrollarla ¿Sí? Así que vos ahora ahí Con los comentarios activados Anda Y poné ideas Todo lo que se teche a ocurrir Para un caso de TikTok Yo después Voy a En los siguientes videos Por la mitad de cosas así Voy a Seleccionando las mejores ideas Y compartiéndolas acá En otro video Para que de a poco Vayamos a armar un caso Y cuando tengamos todo listo Pa Lo hacemos en TikTok ¿Les parece? Les copa A mí me encantaría Pero tiene que estar bueno Así que desmérense con buenas ideas Nada de siempre lo mismo Buenas ideas Que estén buenas Y que sean formato Video con TikTok Y esas cosas Posta Pone ahí Y vamos a lo juntos Troleemos al mundo Que es hermoso Este video ya es hace un día Dice Hace más de dos días Que esto ya sabemos Que quería tratar de cerrar Totalamiento Porque todas las salidas Que estaban Desaparecieron así Paf Mágicamente Que sea una buena historia Para un cuento corto ¿No? Para una película media chafa De bajo presupuesto Española No es tan de la nada Estoy buscando refugio Y comida Porque desde que llegué No comí Estoy empezando a perder la fuerza Como que nunca rompió un auto Nunca tomó líquido para freno Nada Un número oculto Me estuvo llamando Las últimas cinco horas Y cuando entendía Nadie contestaba Estoy perdiendo la cabeza Por favor Alguien que me ayude Y la batería Ah Le engancha el auto ¿No? Supongo ¿Se puede hacer eso? No sé yo No tengo auto Así que De hecho no salgo Hay casa Así que Hoy salí ¡Ay! Tengo una premiere Después de un año Tengo una premiere Este martes Atendo por mi Instagram Que voy a ir a una premiere ahí Todo vestirme De persona descende Joderme con otros youtubers Va a estar bueno Después de un año Por favor Alguien Que me ayude Decime quién sos Donde Algo ¿No? Porque te ayudo Dale Comparto ¿Eso te sirve? Si porque así más gente Más gente ¿Qué? Si no hay información A la cual acudir Siento respiraciones Atrás mío Y lo único que tengo Para defenderme Son mis manos Y un pedazo de madera Quiero volver A mi casa Claro Alguien sartó de los mismos comentarios ¿No? Anulo cualquier Anulame Esta Por fin hay alguien que lo dice ¿Cómo sigue teniendo batería? Lo que decíamos recién Claro Tiene sentido ¿No? Se imaginan Que es de otra realidad Divino a la nuestra Para que siente Que la verdad es una realidad En la que la batería No se gasta ¿No? Y por eso puede seguir Haciendo historia Después de cuatro días encerrada Parece que no voy a sobrevivir tanto Pará Si vos acabas de llegar Dos cosas Estoy en desafío De video todos los días No soy de todos los días Hasta el 17 de este mes Si fracaso El 17 sale un video Rapándome Ok Bueno también Ocurre y acontece Que visión 2020 Esa cuenta que predice El fin de famoso Que si no tenés ni idea Puedes mirarte todo allá arriba Pasó unos días Pero dijo que mi muerte Sería el 10 De este mes O sea que además de sobrevivir Hay otros días Tengo que sobrevivir A mi propio final Vamos a ver qué pasa Al punto que me estaban Mandando muchos memes Y muchos cosas por Instagram Hace poco me mandaron esta Usted está aquí Desaió en su casa El 10 de marzo de 2021 Que en paz descanse Que recontra Re carajos está pasando Youtuber argentino Que comenzó en 2016 No me sabe su nombre Buen hijo y hermano También nieto Esposo de Fede Servi Nunca reveló su nombre Pero sí su cara A inicio de 2019 Nació en Argentina El 18 de enero de 1995 No se sabe más O tal vez sí Pero quien escribió esto Lo ignoró Saludos y bendiciones F capos Vamos a ver qué pasa A ver se prendió Algo me está siguiendo No es un audio de TikTok Creo Algo me está siguiendo Y acá me enseña Algo muy interesante Explorando los backrooms Yo creo haber hecho Un video de eso Capaz en la serie De los SCP Pueden verla allá arriba Y los backrooms Son como Cuartos A los que podés acceder Cuando estás dormido O aparentemente También despierto Y son como una especie De realidades raras Como con pastillos infinitos Donde las físicas funcionan Es extraño Y es curioso Que justo lo mencioné En algo aparentemente similar Como que no se le acaba la pila Nunca mires Hacia el lado O hacia atrás Siempre mira hacia adelante F Esto lo decía recién Son SCPs En ciertos niveles Empiezan a hacerte daño Y claro Como ya empezó a meterle un lore De que son los backrooms Y todo eso Le ponen Ignora lo que sea Ignora todos los ruidos O cosas que aparezcan Otros ya quieren que empiece a hacer un directo Y vieron Ese comentario tan gracioso Del cual nos reímos recién De Anulo No se queda Anulame esta Ah bueno Ya lo empezaron a quemar Otra vez Tengo miedo De que sea Real Dudo Dudo Y llegamos Está recocionando súper recién Si quieren ver más de esto Suscribete a activar la campanita Etcétera Porque es súper reciente Este TikTok por ejemplo Se subió hace dos horas ¿Ustedes también escuchan La respiración O solo me estoy volviendo loca? Si Escuche una respiración Que es la tuya Querida Así que no Loca no Pero media de verrecera Un poquito Me encanta cuando ya le meten Lore ¿No? Dice Oye Si entraste Por esa supuesta realidad Por un auto Tienes que averiguar Algún otro auto Para salir de esa realidad Es como está bueno Cuando se le genera Una lógica Y después se le intenta Romper para escapar Me da miedo Por los comentarios De que está en un backroom Y nosotros somos parte de eso O que llegó a nuestra realidad A ver Que muestre su cara Capaz es una realidad Donde tenemos 80 ojos Y ahí lo haría Bastante interesante Y no hay muchos comentarios ¿Todo bien amiga? ¿Sí? Vaya a vivir por ahí Sus ocho horas de vida Ah ¿Quiere ser famosa? Dale Estoy grabando Rigoberta te vas a llamar Bueno Rigoberta quiere participar Del video Dice que no hay pancha Otra gangue amiga Así que si descopa Lo continuamos Si quieres ver un caso posta De verdad Turbio Triste Largo Hermoso Con una grosa edición Mirate allá arriba El caso de Elisa Lam Ya resuelto De hecho Habrá unos días Sale toda la verdad De Dan Schneider Con el mismo formato De caso largo Y hermosamente bien hecho Si llegas hasta acá Acordate de comentar Ideas también para alguna De estas ficciones Para generar Y guacho Recordemos que me quedan Siete días Vamos a ver que pasa Y dejame otros casos Que quisieras que vea Que analice Que chusmiemos Y pasamelos por Instagram O si no también En los comentarios Pero mejor por Instagram Y ahora si capos No se olviden Que usted Está aquí Y va a seguir estando Mínimo hasta el 10 Después vemos que pasa Si llegas hasta acá Comenta En qué podemos invertir Estos últimos Siete días Que nos quedan juntos Vos opinas Rico Verá que querés hacer Arre que vos te quedan Ocho horas nomás